¡Suscríbete! 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 Super saquete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Voz del barrio recuperativo de Villa Guerrero ¡Suscríbete! De Villa Guerrero De Villa Guerrero Sí señor Padre, hemos visto una gran cantidad de niños, niñas y adolescentes En la mañana de hoy ¿Nos gustaría que nos puedan explicar un poquito en qué consiste el gramo operativo? Vielen, w y en la mañana de hoy he estado trabajando en esta operación con dos famosos pediatras de Miami, el doctor Ignacio Zapleta y el doctor Manuel Pedroso. Son dos destacados pediatras de Miami y hemos pedido venir aquí a Villaguerreza a consultar a los niños. Sabemos que muchas veces hay niños que no tienen la oportunidad, ya que los padres no tienen los recursos o ya que no tengan seguro de tener una buena consulta. Estos médicos se están ofreciendo la consulta como se merece a los niños que han acudido a esta operación en este comodo de las dos de Villaguerreza. Además de estar entregando vitaminas, leche, se le están entregando rubetes y se le están entregando medicamentos a todas las personas que han acudido. Esto no solo lo hemos hecho acá, sino que ya lo hemos hecho en la comunidad de San Miguel, en la zona cañera. Lo hicimos en la comunidad de Paradero, Candelaria y Cerro Guano. Lo hicimos ayer en la zona de Elpresta, en la zona de La Higuera. Lo hicimos en la zona de Sabelita, Las Pierras y toda esa zona por ahí. Hemos visitado los enfermos de cáncer. Hemos visitado algunos de los discapacitados y nada, hemos hecho una obra de limón y la. Recuerden que nos llegó un pulgón de ropa, de héroes de colares, de medicina, de sillas de ruedas, de todo. Ya eso pues, técnicamente lo hemos entregado. Para eso pues que vimos y que han sido miles de personas que se han beneficiado con esta obra que realiza la parroquia de San Padre y la parroquia Santa Marta de este mañana. Ya con esta jornada de hoy terminamos. Van a girar medicamentos. Estos medicamentos entonces a su perdido momento ya los voy a ir repartiendo en la policlínica de los campos y en la policlínica del Centro. ¿El operativo a qué hora culmina Padre? Tenemos que terminar antes de la doce porque ya llevamos una jornada muy fuerte desde el jueves. Entonces ya lo que nos toca es tener una tarde libre para que ellos también que no sean parte de la belleza de nuestra provincia y puedan descansar ya que mañana se retiran de nuevo a Miami para reintegrarse en los labores de cada uno de ellos. Usted decía sobre los medicamentos, que si hay alguna persona que tiene alguna receta, algo así, ¿usted podrá conseguirle este medicamento? Sí, voy a hacer un esfuerzo y voy a hacer todo lo posible para ubicar con los debidos perdidos, la verdad que sí, un centro donde los pobres del Seino, cuando tengan alguna receta, puedan ir a ver si nosotros tenemos esos medicamentos. Estamos recibiendo medicamentos de la Fundación Cruz y Viñán, de la Fundación Milita Niño, y ahora estos hermanos también van a mandarnos su medicamento. Vamos a tener un centro, y eso va a ser en Villaportezo, donde nosotros tenemos un pequeño apartamento ahí, que lo vamos a destinar, que se va a llamar la casa de los ojos, Madre Teresa de Calcuta. Aquí vamos a estar recibiendo todo tipo de ayudas, para que entonces esas ayudas pues le lleguen a los más necesitados de su pueblo. De manera especial vamos a tener medicamentos, de tal manera que la persona cuando reciba su receta, venga a un lugar donde ir, a ver si lo tenemos. Si lo tenemos, que tenga la confianza que se lo vamos a dar. Si no lo tenemos, pues lamentablemente no lo tenemos. Pero todos estos medicamentos que nos están llegando, es para que llegue a la población. Sería una injusticia que estos medicamentos nos dejan al pueblo. Eso es lo que queremos, que todo el mundo se beneficie, sin importar su clase social, su religión o su credo político, de tal manera que todos lleguen a lo que realmente no necesitan, que se lo han necesitado los pobres de nuestra provincia. Ok, muchísimas gracias Padre. Gracias a ti, y que Dios bendiga a la nueva población. Bien, estamos aquí frente a uno de los médicos que acompañan al sacerdote Antonio Villavicencio. ¿Su nombre es, me dijo? Vanessa Zabaleta. Hablemos un poquito Doña, sobre el gran trabajo que están ustedes realizando aquí en el CEIBO. Bueno, le damos muchas gracias al CEIBO por recibirnos. Hemos tenido mucha ayuda de la gente local, con mucho deseo de trabajar, nos han ayudado a repartir la medicina, al operativo también espiritual, dando muchas palabras de Dios. Y aquí, estos son los medicamentos más necesitados que traemos, una crema que da gracias al curso que hicimos allá en Miami para hacer los medicamentos. Nos decía el sacerdote Antonio Villavicencio, que está totalmente agradecido de ustedes por el gran apoyo también que le han brindado, a la Iglesia Católica y especialmente a la San Juan Bautista y a cada uno de los CEIBO. Sí, nosotros también estamos muy satisfechos, gracias a Dios hemos podido recolectar muchísimos medicamentos y el recibimiento ha sido muy bueno. Le damos muchas gracias al CEIBO y a toda la gente de aquí. Un gran recibimiento, muchas gracias. Bien. ¿Por la integración? Estamos muy satisfechos. Es la primera vez que yo vengo al CEIBO y me ha parecido una comunidad increíble. Es bastante humana y estamos muy conmovidos también cómo está necesitado este pueblo de ayuda y estamos dispuestos a seguir viniendo y hacer lo máximo de nuestro esfuerzo para recaudar fondos y para poder traer aquí lo máximo de nuestra. Entonces nos vemos en la gente grande. Gracias. ¿Su nombre? María Elena Gómez. Soy enfermera. Gracias. Bueno, saludo. Estamos en operativo médico, regalo, medicina, dulcecito a los niños. Bueno, una gente bella, gente bella, necesitaba, dándole lo que se puede. ¿Qué le parece la integración del sacerdote Antonio Villavicencio? La integración es vital, es muy importante. Es un hombre dedicado al pueblo, al CEIBO y a su gente. Y él siempre está para ayudar. Ok. ¿Su nombre? José Cabón. Bien, gracias hermano. Bien, seguimos aquí. Aquí estamos frente al sacerdote. ¿Su nombre? Soy el padre Wilfredo Contreras. Ok. ¿De dónde? Yo soy, bueno, origen dominicano, pero todavía ahora viviendo en Miami. Y soy el padre de la parruquia de Santa Marta, trabajando en unión con San Patrick, donde yo trabajé, hace ya como casi dos años. Y estando allá, que conocí al Ministerio de Misión El Rostro del Señor. Y ahí entonces, hace tercer año ya, que nosotros trabajamos haciendo estas misiones para este pueblo de CEIBO. El abanico. El abanico. Si ya ustedes lo han notado, hay tres distintas funciones. Entonces, tenemos la parte de evangelización, que se dedica promoviendo la palabra de Dios a los niños, especialmente, y sus padres. Este año nos enfocamos en el tema del bautismo. Después tenemos el equipo de distribución, donde se hace la distribución de ropas y zapatos y juguetes para los niños. Todo lo que viene allá de ambas parruquias de Santa Marta y San Patricio. Y después tenemos la parte médica, que se dedica a tratar toda la parte de lo físico de la gente aquí de CEIBO. Ya hemos ido a diferentes sectores de acá de CEIBO, especialmente en los bateis y varias comunidades alrededor de Santa Cruz de CEIBO. Y la parroquia de San Juan Bautista, con la dirección del Padre Avelino y especialmente el Padre Antonio. Y hoy aquí estamos, bajados, haciendo medicina hasta yo, el cura, ayudando aquí a mi equipo. Y estoy a cargo de la parte espiritual del equipo acá. Y me encanta este trabajo. Aquí está conmigo la señora Elba Cruz, que le apareció una cacata esta mañana en su cuarto. ¿Cómo? Y pegó grito ella hoy. Ya conocí parte. Pero mi nombre es Elba Cruz y yo vengo también de Miami. Soy puertorriqueña y yo soy trabajadora social allá en Miami con enfermos terminales. Y ahora mismo, pues, somos parte de la parroquia de San Patricio y del grupo de oración y de ayuda con esta misión. Este es el cuarto año que ya venimos aquí al CEIBO y siempre, pues, con el mismo deseo de seguir ayudando, de traer medicina, de que los médicos vengan, de la parte espiritual que es tan importante también. Así que estamos bien contentos de poder compartir con ustedes y ayudarles. También nosotros estamos contentos con ustedes porque han sabido escoger prácticamente la persona del sacerdote Antonio Villavicencio, que es una persona que totalmente entra en las diferentes comunidades, buscando a las personas que realmente necesitan de una mano amiga. Así que nosotros también le damos la bienvenida a ustedes por estar aquí y le damos apoyo a las personas que más lo necesitan. Gracias, muchas gracias. Gracias. Bueno, siempre seguiremos viniendo tratando de ayudar en todos los medios que podemos. Pero ahí le extiendo a todas mis bendiciones en nombre del Padre y del Dios y del Espíritu Santo. Amén. Amén.